El edificio que se quemó, que tengo siete chicos, y tengo una familia, nueve familias somos, y somos seis familias que viven en el edificio que hay seis, prácticamente que allá son, y empezó a empezar el juego de abajo, y no se pudo saber nada, y ahora quedamos sin nada en la calle. El fuego, la extensión, es de 10 por 10 aproximadamente, en su totalidad, es decir, que todo se prendió fuego. Fue una llama muy violenta, por lo combustible que es el lugar, sin mucha madera, telas, así que se atacaron. Con cinco líneas de mangueras y un monitor, estas jurisdicciones de cuartel 3 Barraca, la subredencia federal de bomberos, y en este momento estamos, el incendio está contenido, y estamos removiendo escopros. En este momento estamos tratando de ayudar a las personas, para ver, yo estuve llamando al VAP para que vengan a asistir, porque vi que hay niños que todavía los padres no regresaron de trabajar, y andaban llorando por ahí, y estamos haciendo mate cocido, algún sanguchito para poder ayudar a las familias que quedaron sin nada. Igual ya estamos acostumbrados acá en la boca a que sucedan estas cosas, gracias a Dios, aparentemente no hubo ningún hecho lamentable, como algún fallecimiento, pero esto nos ocurre día a día, día a día, y nosotros lo que le pedimos es, yo le quiero pedir, y gracias a ustedes, dar un mensaje al señor Mauricio Macri, que baje, que nos ayude, nosotros tenemos varios terrenos comprados, y no podemos iniciar obra porque nos ponen palos a la rueda, cada vez el presupuesto se va achicando más, y necesitamos para esto, a veces se comentó yo que se quemó todo, y así murieron muchos, muchos compañeros, así bajo esta casa precaria, la boca, hay muchas familias hacinadas, por favor al jefe de gobierno, que baje a la boca, hay una emergencia habitacional terrible, no tiene en cuenta a los pobres, porque nosotros somos organizaciones que todos los gobiernos de turno nos atendieron, y algo nos resolvieron, este es el único gobierno que jamás se sentó con nosotros, con los vecinos, a preguntarnos, bueno, ¿cómo seguimos? Si bien las organizaciones sociales estamos para colaborar y ayudar, él nunca nos recibió, en el Instituto de la Vivienda, y nos ponen 20.000 cosas para que no podemos iniciar obra, y nosotros somos toda familia humilde, que necesitamos del gobierno para poder resolver esta cuestión de la emergencia.